Aquí, Gabriel, definición, número uno, tres, dos, uno, se fue, abro, cierro, ya fue, eliminado. Dale, Gabriel, tres, dos, uno, tres, 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 ¡bien, bravísima papá! ¡Maché, Maché! ¡Bravo, bravo! ¡Maché, Maché! ¡Bravo, bravo! ¡Trae, trae, trae! ¡Yay, ay, ay! ¡Mujeres, que mujeres! ¡Raúl, Raúl! ¡Raúl, venga, Raúl, venga, venga! ¡Raúl, venganme! ¡Dale, Raúl, dale, dale, dale! ¡Venganle, papá!